¡Hola, señoras y señores! ¡Adiós! ¡Ay, señoras y señores! ¡El señoras y señores! ¡El pueblo les da a los más poderes! ¡Bienvenido en este momento! ¡A con salud! ¡Soy con el señor presidente! ¡Masicurco, Maldivas! ¿Y lo que sí? ¡Eeeah! ¡Que estaba jugada! ¡Está todo lo que estaba jugada, para que puestas! ¡Pues, me voy a dar una de las patas! ¡Está en la de acá! Hoy vamos a ver que sí se conoce, sí, sí se conoce Le estamos hablando de las poderas bienvenidas a los licenciados Ángeles Torres forman el pueblo de N Corinthians, licenciado como lo estoy hablando Me atradicía hasta uno de ustedes, escuchando a su casa y su casa escuchando a su casa, escuchando a su casa Bienvenida, bienvenida a su casa, bienvenida a su pueblo La gente lo quiere, sobre todo a la marina de las mujeres Lo aprecian Aquí está el pueblo de San Pebrero La cuna de la marina En nombre de todas estas mujeres, en nombre de todo este pueblo Yo le doy la marina de la marina de la marina Bienvenida, juntamente con nuestro alcalde de Adolfo, Sebastián Bienvenidas, tanto a su comitiva, que viene de la capital Y también a nuestro alcalde, Sebastián Hasta el ciudadano, hasta ahí, que usted ha jugado, que usted ha jugado Bienvenida, bienvenida a San Pebrero Bienvenida, bienvenida a San Pebrero Bienvenida, bienvenida a San Pebrero Otros alistsí, otros artículos de Chicao Humachir El tercer Montcía Chico Club Cubane Fíjate Chico Club, especialmente de Chicaoicana Y el tria vamos al есть al lata no al costado Nos vamos a... Aquí están las mujeres licenciadas Elas son buenas lideresas Ellos son madrecidas Algunos líderes pero la mayoría de estas mujeres licenciadas son las lideresas que las van a apoyar La mayoría son madres guías, son líderes, algunos cocores, y así es pues, en nombre del pueblo de Santa Juana y en nombre de estas mujeres, de estos hombres, le damos la más con Dios bienvenida. Por lo tanto, así rápidamente le voy a dejar la palabra a nuestro primer concejal para que nos da unas palabras de bienvenida, por favor. Aplausos, va el concejal, 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 va el concejal. Bueno, muy buenos días ayer, Gonzalo Gichino, candidata para presidencia, Sandra Torres, y yo creo que antes de que sea bienvenida a la sala, es un gran aplauso, va el concejal, va el concejal, va el concejal, va el concejal, va el concejal. Hola, Sandra Torres, en el nombre del pueblo de Santa Eulalia, le damos la genial bienvenida, y yo creo que al equipo, tanto a la diputada Luqui, le damos también la bienvenida, y a los que lo acompañan, le damos, estamos muy felices, y yo creo que al pueblo de Santa Eulalia, se demostró que en las elecciones de la primera vuelta, se trabajó bastante, y el pueblo está presente, tanto a las mujeres, y todo lo que nos se da, el apoyo, y es lo que digo a ustedes esta mañana, y agradezco a Dios por la oportunidad, y por este, este pueblo también de Santa Eulalia, que le está brindando el apoyo. Bienvenida, licenciada Sandra Torres, y yo creo que en el nombre de Dios, para las elecciones, ustedes serán nuestra presidenta. Le damos la bienvenida, ahí estamos. ¡Alto bienvenida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!